Oye, que con el otoño se cae el pelo, Isabel. Hombre, pero además se nota muchísimo. Pero además de verdad, pero también el mundo natural tiene una solución. Tienen soluciones para todo. Adrián González, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Isabel y Federico. Sí, otoño es tiempo complicado, se caen las hojas a los árboles y a nosotros se nos cae el pelo. Sí, hay problemas de déficit de hierro, es más acusado la caída del cabello. Igual que esas personas que fabrican mucho derivado de la testosterona y clarea la zona de la teja. Es la zona cuando el sol está a las 12, donde nos impacta directamente, esa es la parte de encima de la cabeza. Esa es la zona donde nos afecta más la caída hormonal y está determinado básicamente por la testosterona. Tanto en el hombre como en la mujer, cuando se forman esos derivados, pues hay unos receptores a nivel de folículo piloso en esta zona y se produce también la caída del cabello. Carencia. Muchas veces te llenas la tripa, piensas que te estás nutriendo y realmente si es comida chatarra, pues pocos nutrientes. ¿Y el pelo qué pasa? El organismo se desprende de lo más superfluo y el pelo no es prioritario. Por lo tanto, es más importante nutrir el cerebro que el pelo. Por eso muchas veces nos desprendemos del pelo. Y esto tenemos que corregirlo. ¿Qué proponemos en esta época? Enervital capilar. Es un suplemento interesantísimo porque tiene los péctidos de queratina. Esta vez nosotros los extraemos de la lana de la oveja blanca. Y esto nutre bastante el pelo para darle fuerza. Pelo, uñas y también la piel. Por lo tanto, lo podemos aprovechar para todo. Muy importante también es esa base celulata que trabaja la caída del cabello hormonal, los derivados de la testosterona. Y desde el punto de vista de estimulante o factor de crecimiento del cabello, el enepital capilar aporta la biotina, el selenio y el zinc, que son importantísimos para que se dispare la fábrica de pelo. Por lo tanto, no tenemos excusa. Enepital capilar y evitemos que se nos caiga el pelo. En el 91-446-0000. Información y pedidos. Y en parafarmaciamundonatural.es nos conviene a casa. Y en el Corte Inglés, y en la Panadería de la Salud, Alcalá 129, en todas partes. Eso es. Gracias Adrián. Adrián, gracias. Muchas gracias. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas. Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos. Tertulias. Cine. Ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.